Yo ya llegué Hola, ¿cómo andamos? Bueno, yo ya estoy de veras sorprendido Si piensan que nos habéis la cara de idiotas O piensan que somos una bola de tontos Estaba abriendo el comercial que pasan y pasan y pasan En tela abierta del PAN Desde el que es simpático Ricardo Naiga, el presidente del PAN Diciendo que ya estamos hartos de la impunidad Hartos de que tenemos un salario mínimo bajo Hartos de que la gente llegara a confiar en el gobierno Hartos de la corrupción Mi pregunta es ¿No tuvo 12 años el PAN para dejar un salario digno? ¿No tuvo 12 años el PAN para realmente combatir completamente la corrupción? ¿No tuvo 12 años el PAN para realmente dejar un país por lo menos tranquilo? O sea, a ver Ricardo Naiga, a ver A ver, ya sé que eres como albino Pero a ver, que te caiga y quita, ponte sombrita así Mira, ponte tu manita aquí así Ponte sombrita y di A ver, estoy tontito Porque ¿Cómo es posible que ahora sí digan No, 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 no Va el salario digno, la corrupción Cuando ustedes estuvieron 12 años en el poder Y no decían absolutamente nada Pero eso sí, los políticos siguen Gane, 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 gane A todo lo que da Entonces, no nos quieras ver la cara de idiotas Por favor, digo, realmente seamos honestos El PAN, el PAN de veras que de veras El PAN ya se le quemó Ya se nos quemó el bolillo El partillo del bolillo Ya se nos quemó O sea, por favor Ubícate, ubícate Si ustedes no hicieron nada Por lógica Menos el PRI está haciendo cosas Y aquí hay un plan con chanchullo Que qué pasa en las próximas elecciones Algo pasará Pero bueno Mis queridos televidentes No se dejen ver por comerciales estúpidos Porque también los del PRD Y andan lanzando sus comercialitos también De que por eso el metro es el más barato del mundo Por eso la Ciudad de México está mucho mejor Ajá Pero por eso El salario mínimo subió 3 pesos, ¿verdad? Entonces Si el metro no sube Y estamos a 3 pesos Pues entonces nos quemen la cara de tontos Como siempre Bueno, ya me voy Hoy Y esos comerciales Nada más son para de veras Venos la cara de Oye Y nos estamos en Interlingua Mucha las que comercialote Y de verdad es que estás albino, ¿eh? Estás bien albino He, he, he Da, 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 da Ve, ha, ha-ha ¿Vale?, ¿vale?, ¿qué esbound? ¡Gracias de este canal, no te has connectigo, es restaurante